¿Usted podría tener la última palabra sobre el futuro del derecho al aborto? Coaliciones en varios puntos de la nación están intentando a contrarreloj que los votantes tengan voz sobre el tema en 2024. ¿Por qué situar el aborto en la boleta electoral? Los legisladores impulsan prohibiciones y restringiones sin conocimiento médico. Por eso se necesita que la misma gente, que el mismo votante, sea quien determine si quiere que el aborto sea legal en su estado o no. En la mayoría de los estados buscarán proteger el derecho al aborto en sus constituciones. Los votantes de dos estados, Nueva York y Maryland, votarán en 2024 sobre el derecho al aborto. Y en una decena más de estados, como Florida, Arizona y Nevada, están recogiendo firmas para lograr que la pregunta se incluya en las boletas. El tema del aborto va a ser un tema extremadamente importante en este ciclo electoral, en particular para los demócratas. Los contrarios al aborto dicen que lucharán para que no se aprueben estas medidas. Seguir informando y seguir educando a las personas, a los ciudadanos, para que en su momento y si en su estado se llegan a presentar o a promover este tipo de leyes, pues que sepan cómo votar a favor de la vida. Varios estados ya han votado y hasta ahora todos favorablemente a que las mujeres elijan, también en estados de tradición conservadora. La mayoría de los latinos están en contra de prohibir el aborto, según la encuesta más extensa a electores hispanos de cara a las elecciones de 2024. Independientemente de sus creencias personales, el 71% de los latinos no quiere que se restrinja o se prohíba el derecho al aborto. Damián Bonmatí, Noticias Telemundo.